La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos, hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 38 y siguiente, bueno, nosotros encontramos una escena un poco controversial y fíjese que en nuestra iglesia pueden suceder en algunos momentos cosas como esta. Los discípulos, los discípulos le están diciendo al Señor, Señor, hemos visto algunos que están haciendo milagros y están haciendo prodigios en tu nombre. El Señor, yo me imagino que se queda mirándolos con mucha paciencia y misericordia a sus discípulos y les dice, a ver, los que no están en contra de nosotros están a nuestro favor y el que está hablando del bien, pues está hablando de mí. Nadie puede estar hablando mal de mí o hablando bien de mí y estando en contra mía. Así que en muchos momentos en nuestra iglesia nosotros podemos caer en la tentación de una especie de envidia, una envidia pastoral, que es muy distinto a lo que es un celo apostólico. La envidia pastoral es no permitir yo que el otro sirva para el Señor, porque a mí fue el que me encargaron de la comunidad eclesial de base, porque yo soy el coordinador del... No, nosotros estamos llamados a incorporar, nosotros estamos llamados a integrar, más hermanos, a nuestra iglesia y por eso, y al servicio de Dios sobre todo, y por eso nosotros debemos tener un corazón completamente abierto. No seamos tan cerrados nosotros como iglesia. Demos oportunidad para que muchas personas se integren. Cuando nosotros vemos en muchas iglesias, en muchas parroquias, personas que cuando alguien se está integrando por medio de un retiro espiritual, pues el Señor le llama a servir y esta persona decide integrarse de la noche a la mañana al servicio en una parroquia, en una comunidad eclesial de base. Y nosotros a veces nos frenamos y le colocamos una barrera a aquella persona y creemos que es un impostor. Y resulta que nosotros no estamos llamados para eso. El que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Así que recibamos a todo aquel que quiere servir al Señor y les aseguro que nosotros estamos formando parte de aquellos que atraen, que sirven. Y el Señor nos llama a eso. A ver, esto es hasta del Evangelio. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos a todos los pueblos, hagan discípulos a todas las personas. Así que integremos, formemos parte nosotros del número de quienes integran, de quienes unen a la iglesia, de quienes incorporan más obreros a la miel del Señor. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.